Después de vivir en una jaula toda su vida, este oso es liberado. Su reacción es asombrosa. Desde salvar animales de todo tipo de situaciones difíciles, hasta conseguir que un oso tenga la vida que siempre mereció, mira las tres increíbles historias de rescate de animales que te llegarán al corazón. Número 13. Rescate de cachorros de zorro. Empezamos esta lista con el video más lindo, que te va a poner los pelos de punta. Es un zorro bebé. ¿Hace falta decir más? Es una sobrecarga de ternura. El cachorro de zorro se enredó en una red, pero por suerte, un amable humano estaba cerca para rescatarlo y envolverlo en una manta. Si te ha parecido hermoso, espera a ver cómo come con una jeringuilla. Es muy bonito verlo. Número 12. Conejo rescatado tras quedar atrapado en una valla. Un conejo se quedó atascado en una valla en Acton, Massachusetts, y no podía salir. Por suerte, los bomberos y la policía de Acton acudieron al lugar para ayudarlo. Al cabo de unos minutos, consiguieron liberarlo, así que se alejó dando saltitos como si nada hubiera pasado. Menos mal que llegaron a tiempo. Número 11. Rescate del leopardo de las nieves. Los leopardos de las nieves son especies en peligro de extinción y están bajo protección de primera clase en China. Y este de aquí resultó herido tras un accidente de tráfico en Qinghai, en 2017. El pobre leopardo de las nieves sufrió bastantes fracturas, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica. Te alegrará saber que se recuperó bien y ahora es capaz de ponerse de pie y caminar sin problemas. Número 10. Los bomberos rescatan a un mono. Nadie sabe cómo este mono consiguió atascarse la cabeza entre unas rocas, pero por suerte, los bomberos hicieron todo lo posible por salvarlo. También tuvieron que ser rápidos ya que el mono luchaba por respirar. Primero intentaron rescatarlo con sus propias manos, pero cuando no funcionó, utilizaron una gran herramienta eléctrica para romper la roca. La misión fue un éxito, pero resultó dura. Número 9. Aldeanos rescatan a una cría de mono. Aquí tenemos una historia similar a la de nuestro rango anterior. Este mono también estaba atrapado en las rocas del lecho del río cuando fue visto. El hombre oyó chillar a la pobre cría de mono y acudió al rescate. Tras sacarlo, lo llevó a un centro de cría de Shanlam, China, donde se está recuperando. El mono que pertenece a una de las especies de macacos en peligro de extinción será liberado en su hábitat natural una vez que se recupere. Número 8. Rescate de tortugas. En 2017, una tortuga boba en peligro de extinción se acercaba al puerto de Argostoli, Grecia, cuando fue avistada por un equipo de Wildlife Sense, Kefalonia. Se dieron cuenta de que la tortuga se había tragado una red de pesca, así que se lanzaron a su rescate. El equipo tuvo que actuar con rapidez para evitar que la red entrara en sus intestinos. Envolvieron a la tortuga en una manta para que estuviera más cómoda y se pusieron manos a la obra. La misión fue un éxito, por supuesto, pero esto no es más que otro recordatorio para mantener limpio nuestro océano. Número 7. Rescate de ciervos. Este ciervo se quedó varado en el hielo en medio de un lago helado. Intentó levantarse, pero estaba demasiado resbaladizo. Por suerte, el ciervo fue visto por un hombre que se acercó con su barca. En cuanto se acercó, el hombre se puso manos a la obra. Tras pasar un rato ajustando el palo con la cuerda encima, ató al ciervo a él. El video termina ahí, pero estamos seguros de que al final la operación de rescate fue un éxito. Menos mal que el hombre se fijó en el ciervo. Número 6. Ciervo rescatado tras quedar atrapado en una valla. Aquí tenemos otro ciervo que necesitaba ayuda humana, y este se quedó atascado en una valla. El ciervo pudo escalar la valla, pero su pata se atascó en el proceso. Se habría quedado atascado allí durante mucho tiempo, pero por suerte este hombre le ayudó a salir de esta situación complicada. Una vez terminada la misión de rescate, el ciervo huyó a la naturaleza, pero estoy seguro de que estaba agradecido. Número 5. Canguro bebé rescatado. Esta adorable cría de 5 meses fue expulsada del marsupio de su madre, debido al estrés de esta por la tormenta. Es una lástima, pero el Joy no tuvo que estar solo mucho tiempo, ya que un equipo del zoológico de Brevard, Florida, acudió a rescatarlo. Acogieron a la cría y como puedes ver, la cuidan muy bien, alimentándola cada 4 horas y pesándola una vez al día. Número 4. Un simpático bebé canguro salta tras un agente de policía después de ser rescatado. En otra conmovedora historia relacionada con un bebé canguro, míralo, ¿no es adorable? Fue rescatado en Australia Occidental y adoptado por un oficial de policía. Estamos seguros de que lo va a cuidar muy bien. ¿Y qué piensa este Joy de su nuevo dueño? Pues mira el video y juzga por ti mismo. Creo que la adorable imagen de él saltando detrás de su padre adoptivo es bastante reveladora, ¿no crees? Número 3. Los bomberos rescatan a un perro del agua helada. Dos bomberos de Massachusetts se convirtieron en héroes al rescatar a un Golden Retriever de 5 años que se había quedado varado en el helado río Charles. El pobre perro estaba tan aterrorizado que ni siquiera podía acercarse a uno de los bomberos. Pero por suerte el animal no tardó en aceptar la ayuda. El bombero lo ató a una cuerda y el resto del equipo lo sacó. El bombero también tuvo que romper algo más de hielo con sus propias manos para sacarlo a flote, pero no pudo hacerlo él solo, así que otro bombero se lanzó para ayudar. Al final el perro se salvó. No puedes dejar de admirar la devoción de estos bomberos que no pudieron descansar hasta que el perro estuvo a salvo. Número 2. Elefante rescatado de un pozo. Los funcionarios forestales del distrito de Chittor, India, recibieron la llamada de que una cría de elefante había caído a un pozo, así que acudieron al lugar y vieron que la mejor manera de sacarlo era destruir un lado del pozo con una excavadora. Lo hicieron, pero no fue fácil. Tuvieron que excavar bastante para permitir que el elefante pasara sin peligro. Puedes ver que el elefante está en modo pánico, pero por suerte la excavadora consiguió cavar un buen pasadizo. Al final, lo único que tenía que hacer el elefante era trepar, cosa que hizo con éxito. Después de mucho luchar, por fin fue libre y todo gracias a los funcionarios forestales del distrito de Chittor. Número 1. Oso polar llamado Napa. Nuestra foto de hoy muestra a un oso polar llamado Napa bastante letargado dentro del recinto. Basta mirarlo para darse cuenta de que ha sufrido mucho. Napa ha pasado la mayor parte de su vida en algún tipo de recinto. Nació en el zoológico, pero al cabo de un tiempo, lo vendieron a un circo de Serbia. Después de que Serbia prohibiera el uso de animales salvajes en circos en 2009, Napa volvió al zoológico. ¿Su hogar? Un diminuto recinto de hormigón. Donde los miembros del Four Paws International se enteraron, decidieron hacer algo al respecto. Lo llevaron al santuario de Osos de Arosa, Suiza, donde le dieron golosinas para que se sintiera seguro y querido. También lo bañaron con mangueras, que es algo que le gusta mucho. Cuando el santuario lo liberó de su recinto, pudo poner las patas en la hierba, algo que debió de gustarle mucho. ¿Cuál de estas historias te ha conmovido más? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado nuestro video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.